Vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y ustedes ya saben el tema a tratar del día de hoy, porque ya ustedes lo han visto, los tutores han colgado los temas, y el día de hoy vamos a ver cómo son o cuáles son los tipos de estrofas. Empezamos desde un poema, que ustedes hicieron una buena creación, hicieron su acróstico, hicieron su caligrama, y continuamos. Ahora vamos a ver los tipos de estrofas que hay en nuestros poemas. Vamos a tomar también lo que son las rimas, ¿no? Y cómo podemos crear un pareado, un terceto, un cuarteto. También podemos nosotros crear. Entonces vamos a poner bastante atención a nuestra clase. ¿Cómo son los tipos de estrofas? Es nuestro tema. Bien, nuestro propósito del día de hoy es crear clases de estrofas. ¿Y cómo van a crear y analizar las clases de estrofas? Atendiendo ahora. Bien, a ver. Osorio, lea lo que indica en esa estrofa. Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto al aprieto. Catorce versos dicen que es un soneto burla, burlando. Van los tres delante. Bien. Cada línea, cada línea, ¿qué nombre recibe José Malquichagua? Cada línea, ¿cómo se llama? Cada línea, cada línea es un verso. Cada línea es un verso. Excelente. Navarro, Mariana. Y el conjunto de esos versos, ¿qué nombre recibe? Estrofa. Estrofa. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que es un verso, lo que es el conjunto que se denomina estrofas. Excelente. Y el conjunto de estrofas, ¿qué nombre recibe Ramos Cusi? ¿Cuántas estrofas observamos en ese poema? Ramos Cusi. Lo siento, mis, acabo de inquietar ustedes de que están hablando, mis. Ya, estamos hablando de lo que es el poema. Ranzoni, ¿cuántas estrofas observamos en ese poema? Dos. Dos, muy bien. Lea la segunda estrofa Ranzoni de ese poema. Yo pensé que no hallaba consonante y estoy a la mitad del otro cuarteto. Más, si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Muy bien. Entonces estamos viendo que hay dos estrofas. Y ese conjunto de estrofas, ¿qué va a formar? Un poema. ¿De acuerdo? Entonces tienes el verso que es la línea, el conjunto de ellos se denomina estrofa y el conjunto de las estrofas es un poema. ¿Está claro? Bien. Está bien entendible. Pero nuestro propósito hoy es las clases de estrofas. Y para ello vamos a tener presente lo siguiente. El arte mayor me indica que es arte mayor cuando mi verso es más de ocho líneas. Mi verso. Por ejemplo, yo quiero ser llorando el hortelano. Yo lo separo en sílabas. Entonces va. Yo quiero ser llorando el hortelano. No. Así lo he separado en sílabas. También puedo usar una barrita para ir separando. ¿Cierto? ¿Cuántas sílabas he formado en el primer verso? Doce sílabas. Entonces igual separo en la segunda, en el segundo verso. Y sería de, la, tierra, que, o, cu, paz. Y es, ter, co, las. Y esas separaciones que vas haciendo se llaman de las sílabas gramaticales. Pero, ¿qué te dice el arte mayor? Si tienes más de ocho sílabas, ¿no? Es un arte mayor. No es un arte menor. Y nos vamos a la última palabra de cada verso. Dice, hortelano, estercolas y temprano. ¿Qué observo? Que hay una rima hortelano y temprano. Entonces tienes una rima ano, que se repite. Vocal, consonante, vocal. Cuando sucede este tipo de repetición, estamos hablando de una rima consonante. Y cuando es una rima consonante, coloco en letras mayúsculas. La A. Porque ano está rimando con temprano. A, A. Y la del centro no rima con nadie, va una B. Nada más. Entonces eso es para que tú veas, cuando separas en sílabas gramaticales, tú puedes indicar si está en arte mayor o está en arte menor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora. ¿En qué consiste el arte menor? El arte menor va a ser aquel que va a ser de menos de ocho sílabas. Menos de ocho sílabas. Y cuando se da el arte menor y tú observas, dice, muerto se queda en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Y ves al costado, a chiquita, a chiquita. ¿Por qué? Porque es una rima asonante. ¿Cuándo se dice que es una rima asonante? Se denomina así cuando solo la última, la última letra, que va a ser la vocal, van a coincidir. Calle termina en la vocal E y nadie termina en la vocal E. Por eso se dice que es una rima asonante. Y la del centro es una rima libre. No tiene con quién rimar. Entonces, arte mayor de ocho a más y arte menor de ocho a menos, ¿no? O sea, siete, seis, uno, dos. Entonces, ese es el arte menor. ¿Está claro? Cada línea de mi verso lo separo en sílabas gramaticales. Pero tengo que tener presente que cuando separo en sílabas gramaticales, voy a hacer uso del diptongo y del hiato. ¿Alguna pregunta? Maestra, ¿por qué el arte menor tiene la A minúscula y en el arte mayor estaba la A mayúscula? Bueno, casualmente te decía, porque cuando es una rima, una rima consonante, va con la mayúscula, la A mayúscula. Y cuando es una rima asonante, va con la letra minúscula. Una rima es asonante cuando solamente se repite la vocal. Y en la consonante se repite vocal, consonante y vocal. ¿De acuerdo? Sí, maestra, ya se entendió. Ya. Bien. Continuamos. Vamos a ver entonces nuestro propósito, que vamos a aprender y crear estrofas. ¿Qué hemos dicho? Estrofas son el conjunto, ¿no? Los números de versos. En las estrofas voy a ver los números de versos. Ojo, cuando voy a crear o analizar. Y voy a ver el tipo de rima. En ese esquema de la rima, voy a ver si es una rima asonante o si es una rima consonante. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Y cuando es consonante, va con mayúscula. Y cuando es asonante, va con minúscula. Bien, entonces vamos a ver ahora las clases de estrofas. Cuando mis estrofas tienen solo dos versos, ¿qué nombre recibe? Pareado. Cuando tienen dos versos, se denominan pareado. Su rima puede ser asonante o su rima puede ser consonante. ¿Ya? Entonces, estamos con dos versos, se denomina esa estrofa pareado. Una rima consonante o puede tener una rima asonante. Y generalmente son los refranes, como está en este ejemplo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, tú ves ahí A-A, ¿cierto? Acá en la... como son solamente dos versos, no hay problema. ¿Ya? Tú lo... No hay problema. Tú te das cuenta EDA con EDA, ¿cierto? A mayúscula con A minúscula. ¿Ya? No hay ningún problema porque generalmente los dos versos son pareados. Pero que generalmente son refranes y además tienen una libertad rítmica, de ritmo. Ahora, ¿qué nombre recibe cuando mi estrofa tiene tres versos? Se denomina terceto. Fácil. Terceto. Tiene solamente tres versos. ¿Ya? Y como tú verás, tiene rimas. Al final, hortelano con temprano es una rima consonante. Entonces, siempre tiene que tener esas dos consonantes y la central, que es una rima libre. Y si tú separas cada una de ellas, te vas a dar cuenta que tienen once sílabas gramaticales. Once sílabas gramaticales. Ahora, te voy a simplemente a refrescar. Quiero... ¿Ya? Ahí tú tienes... Ahí tienes un triptongo, ¿no? Pero en tierra, por ejemplo, tierra, IE, tienes que tener presente tres cosas. Uno es un diptongo. Un diptongo es un fenómeno que siempre lo vas a unir. Siempre. Pero para eso, ¿tú qué tienes que saber? ¿Cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Las abiertas son A, E, O. Abre los labios. La cerrada es I, U. ¿De acuerdo? Los fenómenos se forman a la unión de las vocales. Si tú solamente aprendes que las vocales cerradas, que nosotros también a veces le decimos las débiles, que son I, U, siempre van a estar juntas. Siempre van a ir juntas. Ciudad. Cuando tú separas, es ciudad. Es un diptongo. En cambio, cuando tú dices BOA, separas BO-A. ¿Qué estás haciendo? Que las abiertas nunca se unen, se van a separar. Siempre se van a separar. ¿Y eso qué forma? IATO. ¿Cuándo más vas a separar? Cuando la I o la vocal U lleva en tilde, la separas. MA-BI-A. Se forman tres sílabas. SE-MI-A. Se forman tres sílabas. Eso tienes que tener presente. MA-ES-TRO. Tres sílabas estás separando. Eso es lo que tienes que tener presente cuando hagas tu separación gramatical. Por eso es importante, te estoy refrescando con el diptongo, con el triptongo, y lógicamente, en este caso triptongo todo va junto. Diptongo, tienes que saber cuándo es una unión. ¿Cuándo se unen? Las vocales I-U. ¿Cuándo se unen? O-A-E. Pueden ser tildadas, pero van a ir juntas. En cambio, I-U no van a ir juntas, se van a separar. ¿De acuerdo? Eso tienes que tener presente. Bien, entonces hasta acá hemos visto tercetos porque tienen tres versos. ¿De acuerdo? Pero el terceto también es soleá. ¿Soleá? ¿Viste una pregunta? ¿Dónde está que copiar todo? ¿Perdón? ¿Vamos a copiar? Después les voy a indicar. Ahora, preocúpense por defender. ¿Ya, mi amor? También es una estrofa, igual. Si tú observas, también tiene tres, tres versos. Tres versos. ¿Estamos de acuerdo? Pero su rima, al final, si te das cuenta, es una rima asonante. Que repite. Calle, que termine en E. Perdón. A no tiene nada. No lo conocía nadie. A, acá no hay. ¿Te das cuenta? Está libre. Entonces, no hay ahí solamente A, A, E, E. ¿No? No hay nada. Libre. Pero te das cuenta. Un terceto puede ser el terceto como hemos visto anteriormente. Con una rima consonante. Y un terceto con una rima asonante. ¿Ya? Siguiente. Ahora, los... Hay cantidad... De estrofas con cuatro versos. Y de ahí viene la variedad. Hay cuarteto, redondilla, cuadernabía, coplas, cuarteta, serventecio. Pero hemos seleccionado lo que puedes tú, porque todos no son importantes, vamos, hemos seleccionado lo que tú vas a aprender porque es lo mejor. ¿Cuáles son? El mismo cuarteto. El cuarteto ya te da la idea que tiene cuatro versos. Pero este cuarteto va a tener una rima consonante. O sea, cuando tú te digas en un examen o en una práctica, crea un cuarteto, ya tú tienes que saber directamente, ah, tiene que tener cuatro versos. ¿Qué más tiene que tener? Una rima consonante. ¿Y qué más tiene que tener? Un arte mayor. ¿Qué quiere decir un arte mayor? Que al separar en sílabas tenga más de ocho sílabas. ¿De acuerdo? Eso es un cuarteto. Y tenemos un famoso cuarteto de Lope de Vega que dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno oscuras? Entonces, a ver, vamos a examinar. Este cuarteto reúne las condiciones necesarias para empezar. Procuras y oscuras es una rima consonante. ¿De acuerdo? Y luego, io con io sigue teniendo una rima consonante. Entonces, si reúne la rima, son consonantes, la última palabra de mi verso. Ahora vamos a ver si tienen más de ocho sílabas, que es el otro requisito. Entonces tienes, que, ten, go, yo, que, mi, a, mis, tat, pro, cu, las. Se pasó, ¿cierto? Porque tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce sílabas. Entonces, sí, reúne las condiciones. Y cada uno de los versos que sigue reúne esas condiciones. Entonces, eso es un cuarteto. Tiene una rima consonante y tiene más de ocho sílabas sus versos. ¿De acuerdo? Y eso es un cuarteto. Y si tiene más de ocho sílabas, arte mayor. Bien. Redondilla. La redondilla también es un cuarteto. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Que sus versos van a ser de arte menor. ¿Qué quiere decir? Ah, que va a ser menos de ocho sílabas. ¿Qué más? Con una rima consonante. Eso debe de reunir mi redondilla. Menos de ocho sílabas y una rima consonante. Veamos el ejemplo. Si es que reúne las condiciones. Bien. Miramos. Saiz con culpáis. Excelente. Son. On con on. Excelente. Si reúne la rima. La rima consonante. Ahora, vamos a separar en sílabas. Vamos a contar las sílabas para ver. Porque tiene que ser menos de ocho sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces tiene ocho sílabas. Correcto. Pero, hay algo que les voy a enseñar y luego ustedes van a, vamos a hacerlo en la siguiente clase. Que las palabras, cuando son agudas, según la ley de acentos finales, se le resta una sílaba. Y al restarle una sílaba, quedarían en ocho menos uno, ¿cuánto es? Siete. Siete sílabas. Vamos a ver abajo. Está indicando que tiene que ser menor de ocho. Contamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cierto? Muy bien. Ey, pero si es una palabra aguda, ¿qué cosa habíamos indicado? Se le resta uno. Se le resta uno. Bien. Entonces, ¿cuántos serían seis? ¿Cierto? Serían seis sílabas. Ya. Es una palabra aguda. Quedaría en seis sílabas. Bien. Seguimos. Acá sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Menos uno, seis. Seguimos contando el otro. Acuérdense ustedes, agudas. También hay que pensar que son palabras agudas las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Cuando se tildan, cuando terminan en la consonante, como observamos, n y s, o cuando terminan en vocal. Las graves o llanas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se tildan todas sin excepción cuando terminan en las consonantes, a excepción de n y s, y lógicamente no pueden terminar en vocales. Las esdrújulas son aquellas que se tildan sin excepción. Las esdrújulas no tienen una regla de acentuación. La mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Continuamos. Sin ver que soy la ocasión, ¿cuántas sílabas tiene? Entonces, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho sílabas, ¿cierto? Ya. Ocho sílabas. Sion, también tú me dirás, mis es una palabra aguda. Entonces, ¿cuánto le tienes que quitar? Menos uno. ¿Cuánto te da? Siete. Siete. ¿Estamos? Y la última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Estamos? Siete. Entonces, tú ves ahí, cómo hemos podido ver que sí reúne las condiciones porque es menos de ocho. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y así podemos nosotros formar nuestro otro cuarteto. Acuérdate que todos son los que tienen cuatro versos. Y vamos a ver cuarteta. Así como hay cuarteto, hay cuarteta. Y la cuarteta es todo lo contrario al cuarteto. Es arte menor, menos de ocho sílabas y con una rima asonante. Bien. Ahí tienes tus cuatro versos. Y vamos al final, solamente la L con la L, infantil con mal, lección, ¿no? On con on, cuarteto. Tiene cuatro, cuatro versos. Y que había indicado que es una, un arte menor. El quinteto. El quinteto va a ser aquello que va a tener cinco versos y va a ser de arte mayor. Ya sabes tú, ya está bien puesto en tu cabeza, arte mayor, más de ocho sílabas, ¿no? Más de ocho sílabas. Arte mayor. ¿Cuántos cinco versos? Ejemplo, miremos. De cierto está el jardín de su tardanza. No adivino el motivo. El tiempo avanza. Duda cruel. No turbes mi reposo. Empieza a vacilar mi confianza. El miedo me hace ser supersticioso. Bien. Entonces, ahí está, ¿no? Tu cuarteta con cuatro, perdón, tu, con sus cinco versos, ¿no? Y entonces, estamos viendo ahí lo que es esta clase de verso. Bien. La quintilla. La quintilla va a ser diferente a tu quinteto. Si el quinteto era arte mayor, tu quintilla va a ser arte menor. Quintilla va a tener tus cinco versos, igual que el quinteto. Acuérdate que es todo lo contrario. ¿Ya? Cuando te dice arte mayor, más de nueve. Arte menor, más de ocho. Arte menor, menos de ocho. En los quintetos y en la quintilla siempre hay, siempre hay, al final la rima es libre. O sea, el poeta se esmeró en colocar la rima libre. No hay una rima que, no es necesario, no es un requisito que el quinteto o la quintilla se forme con una rima consonante o asonante. No. Una rima libre. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Créame una quintilla. Tú vas a ser de cinco versos. No te vas a preocupar al final de la palabra, porque es libre. Pero sí te vas a preocupar que al separarlo, ¿cuánto te tiene que, es arte menor? Ocho menor que ocho, ¿cierto? Entonces, ahí, en eso sí te tienes que preocupar. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá ustedes tienen alguna pregunta que hacer para poderles responder. Quiero que todo esté claro, porque nos vamos a ir a unos ejercicios, ya, donde puedo pedirles que ustedes van a crear. Por ejemplo, te digo, a ver, créame un terceto. Ya tú sabes que tiene que tener tres versos, ¿cierto? Ya. Eso ya lo sabes. Entonces, va a depender que lo hagas en arte menor o arte mayor. Que al separarlo en sílabas, ¿no? Sea más de ocho o sea menos de ocho. Porque sí tienes que tener presente es que es un arte mayor y que es un arte menor. A ver si esos caballeritos y esas jovencitas prenden sus, encienden, por favor, sus cámaras, porque nadie puede permanecer oculto. A ver, José, ya, Renato Araujo, encienda su cámara. Ranzoni, Ana, enciendan sus cámaras. Ya, tienen que encender sus cámaras. Adriana, enciende su cámara. Luciana, enciende su cámara. ¿Qué? Ahora, en el momento que nosotros trabajamos nuestros poemas, trabajamos nuestros versos, trabajamos nuestras estrofas, hay una variedad de cosas que tienen que ustedes aprender. Y se enseña desde primaria, ¿no? Las rimas, consonante, asonante, los versos, las licencias métricas, la ley de acentos finales. Pero, ¿qué tienes que tener tú? ¿Qué es lo que tú tienes que conocer para que puedas hacer esto? Para que separes tu sílaba. Hiato, diptongo. ¿Qué es una palabra aguda? ¿Qué es una palabra grave? ¿Y qué es una palabra esduh? ¿De acuerdo? Si yo te digo, ahorita, ahorita, hazme un ejemplo de una rima consonante. Solo con la palabra vas a jugar. Mendigo, digo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de una rima asonante. Día, calidad. O día, tenía, ¿no? A. O día con piedra. Porque día termina en A, piedra termina en A. Entonces estarías haciendo una rima asonante. ¿De acuerdo? Si te digo, a ver, Araceli Flores. Un ejemplo de una palabra aguda. Mis, no la escuché, mis. Mis, no la escuché, ¿me puede repetir? Sí. Un ejemplo de una palabra aguda. ¿Acción? Acción. Daniela, un ejemplo de una palabra grave. Grave. ¿Me escucha? A ver, Daniela, un ejemplo de una palabra grave. ¿Me escucha, mis? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Palabra grave. Sí, media. Lo que tengas a tu alrededor, un ejemplo de una palabra grave. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Líder? Liga. José Malquichagua, un ejemplo de una palabra esdrújula. Y se espera un ratito. No me acuerdo. Es que ustedes tienen, con lo que hay en su alrededor. Y tienes cualquier cantidad. Esdrújula. Brújula. La misma esdrújula es una esdrújula. José. Ricardo, un ejemplo de una palabra grave. ¿Yo? Ricardo Moreno. Renato Araujo, un ejemplo de una palabra aguda. Renato Araujo. Acordeón. Acordeón. ¿Por qué es una palabra aguda? Tiene tilde. ¿Por qué es una palabra aguda? Porque tiene, tiene la última sílaba. Ya, porque la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. En la última sílaba. Mariana Navarro, deme usted un ejemplo de una palabra grave. ¿Cuál no se le ha escuchado? Tienes lápiz. ¿Cierto? Lápiz. Muy bien. José, danos un ejemplo de una rima consonante. Dos palabritas nada más. De una rima consonante. Es dos palabras que terminen en la misma vocal. No, en la misma consonante, ¿no? Ya, está formado por una vocal, consonante, vocal. Pero tú danos un ejemplo. Canción y misión. Perdón, canción. Y misión. Y misión. Canción es con C, misión es con S, ya. Ión, ión. Muy bien. Meili Fonseca, danos un ejemplo de una rima asonante. Me dices por un ratito. Casco, mis. Casco y paso. ¿Me escucha? A ver, vuelve a pronunciar bien. Casco y paso. Casco y paso. Es asonante porque se repite la última vocal, o, o, en ambas, en ambas palabras. Porque terminan en la misma vocal. Ya, excelente. Te das cuenta, terminan las dos en una misma vocal. Teniendo eso bien claro, ustedes van a poder trabajar sus tercetos, ya, sus cuartetos. Ya, van a poder hacer ustedes sus pareados. Por eso es que siempre yo les voy a decir, han entendido, bien, si han entendido. Tienen que estar atentos, bien. Tienen que estar atentos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Van a entrar a un receso. Al regreso, en punto, vamos a empezar, por favor, con sus cámaras encendidas. ¿Ya? Gracias, chicos. Y entran a un pequeño receso. Gracias. Hasta luego, mis. Hasta luego, profesora. Adiós. Adiós.